Capinoteña, perdón, me siento feliz, orgullosa de que se esté realizando este censo experimental acá en la provincia y bueno, para dar cara a lo que va a ser el censo en el 2024. La gente ha sido amable al momento de ser censada, no han sido cerrados como tal vez muchas otras personas creen que pueden ser, no, al contrario, nos hemos tomado nuestro tiempo, las personas igual no se han molestado, han entendido la situación. ¡Gracias!